Fue un desastre que nos cambió la vida a todos a casi seis años del terremoto del 27 de febrero de 2010. La ciudad está prácticamente en pie en su totalidad, pero ¿qué pasa con el proceso de resiliencia? El fenómeno se entiende como la capacidad de las urbes y las comunidades para adaptarse a las alteraciones en su entorno. Justamente a partir de ahora, Concepción será parte de un proceso inédito para verificar cuánto se ha avanzado en este proceso de adaptación. La Concepción es que está ejerciendo liderazgo respecto al proceso de resiliencia en nuestro país. Y eso nos llena de alegría, pero también nos da un desafío aún mayor para hacer las cosas bien. En concreto, lo que se hará es aplicar un indicador de resiliencia, un trabajo en conjunto entre la Municipalidad, la Fundación Alto Río, la consultora británica Arup y la Fundación Rockefeller. Dentro de un mes, la iniciativa podría arrojar las primeras conclusiones. Es primero para ir determinando las funciones de los actores fundamentales frente a la preparación de un incidente y a la respuesta de un incidente. En segunda instancia, poder identificar cuáles son los puntos más débiles. Un trabajo en el que se espera la participación de la comunidad en su conjunto. La resiliencia es una labor común, un trabajo colaborativo entre todos los sectores, entre el nivel regional, comunal, nacional, pero también entre el sector privado y entre la comunidad y el sector académico. Entonces, este indicador nos parece muy interesante porque cubre todas esas perspectivas. Según los especialistas, si bien Concepción ha avanzado, hay temas en los que aún queda camino por recorrer. Es justamente lo que mostrará este indicador. Se identificar cuáles son las áreas en las que tenemos que trabajar más, cuáles son las áreas que están bien, pero que no nos debemos olvidar. Y cuáles son las áreas en que nos está sucediendo mucho y que, por lo tanto, podemos tomar atención. Un trabajo que además es un anticipo a la preparación de la capital del Biodío para su postulación al programa 100 ciudades resilientes.